aquí que estás grabando. Ahora, 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 ahora. Es que la había puesto mal. Ya está. Bueno, pues volvemos otra vez a los buenos días por todos lados. Ya lo dije una vez y no lo repito. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Y buenas tardes y buenas noches. Quisiera agradecer a Carmen y a Nuria, bueno, la invitación para dar este monográfico, sobre todo a Carmen por el curso que está dando sobre simbología. Y el tema de la gran madre, o la gran madre Isis, es apasionante. Está llena de aspectos muy interesantes. Probablemente yo no llegue a verlo desde el enfoque que está manejando Carmen, que es muy profundo. Pero quiero acercarme a la pauta que yo estuve viendo el sábado pasado, cuando estuvimos en una de las sesiones del curso de simbología. Al empezar, quisiera irme a referir a un pasaje de la doctrina secreta del tomo uno, que dice así. Es la luz en las tinieblas y tinieblas en la luz. El aliento que es eterno procede de fuera adentro y cuando está en todas partes y de dentro a afuera cuando no está en ninguna parte. se extiende y se contrae la inspiración. Cuando se extiende, la madre se difunde y esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los periodos de evolución y de disolución. Mambantara y Pralaya, la gran madre, que estás desde el origen, más allá de la creación de este cosmos, más allá de la primera creación, está, es el velo, como dice Blavatsky, el velo de la seidad, lo que oculta a la seidad del logo sin manifestado. Y este pasaje muy inspirador que escribió Madame Blavatsky en el primer tomo de la doctrina secreta, se refiere a la participación de ella. Este universo es la gran madre, si queremos verlo así. Mula prakriti, la materia que está de alguna manera, como dijeran algunos autores, es espíritu solidificado, si así lo queremos ver. Pero Mula prakriti no es la materia que conocemos físicamente en este plano, sino es la esencia, el nómeno de la materia, lo que será en la segunda creación la materia que formará este mundo. Y aquí la imagen que a mí me pareció interesante compartir con ustedes. Si ustedes ven en esta parte donde está la flecha manejando, toda la oscuridad es la seidad, lo que está atrás. Y después de la seidad, lo que seguiría antes del primer logo sería la madre. Pero la madre es copartícipe de todo el universo, como tanto lo estuvo insistiendo, Carmen, cuando describía el árbol sepilotal y se refería a los aspectos de Keter, Keter, Hosma y Bina. Ella es la, vamos a decir, la portadora de todo, de toda la esencia cósmica, la que realmente es responsable de que esto se haya formado. Pues atrás de ella está la seidad, que es la que ha irradiado esa, vamos a decir, esa forma de la seidad, porque así podríamos llamarle, y que ha hecho la base de este cosmos. Posteriormente, esa gran madre se manifestará en diferentes niveles y diferentes características. Esta etapa del despertar del universo, el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto con el punto de la raíz en el centro. Este era un signo universal y, por lo tanto, lo encontramos también en la cábala. Cada ser que existe desde el átomo a la galaxia tiene su raíz en la misma realidad universal, creadora de vida de esta gran madre. Esta realidad lo penetra todo, pero nunca puede ser reducida a sus partes. Se revela a sí misma en los procesos de la naturaleza, los cuales son ordenados con un propósito y un significado. En el antiguo sistema mítico de Oriente, en contraste con el posterior sistema bíblico patriarcal, la divinidad podría ser representada bajo la forma femenina como masculina. Es la máscara de un principio finalmente y nombrado. Si podemos decirlo así, Mula Prakriti, la base de este cosmos, la gran madre, es la, vamos a decir, es la, es el embeleso, el velo que cubre a la esencia cósmica, a la seidad. Pero posteriormente se representará en diferentes graduales niveles de la materia que estarán formando este universo. La diosa madre había sido venerada como dispensadora y sostenedora de la vida, así como consumidora de los muertos. A las mujeres como representantes suyas se les había otorgado una posición suprema tanto en la sociedad como en el culto. Esto deberíamos analizarlo sobre todo en la etapa del matriarcado, que poco a poco fue yendo superada por la etapa de los héroes, o sea, el patriarcado, hace varios, probablemente más de 1500 o 2000 años, en que esto, no, yo diría que mucho más. Hablaríamos de 3000, 3500 años, en donde cuando surgió la etapa de los héroes en varios lugares del mundo, empezó a ser opacada esta influencia, digámoslo así. Había prevalecido en aquel mundo una forma de comprender la naturaleza y las necesidades de la vida esencialmente orgánicas, vegetal y no heroica. Esto era un punto básico y muy importante. En los más antiguos mitos y ritos de la madre, tanto los aspectos luminosos como los oscuros de esa mezcla de ambos, que es la vida, había sido honrados por igual. La madre tiene los dos aspectos, tanto la luz como la oscuridad, como es la formación de este cosmos. Representa los dos aspectos, ya a los niveles que la conocemos como la gran diosa, el alma del mundo, ¿sí? Representada en la que vamos a ver en esta sesión, en Isis, que tiene un papel sumamente importante y que realmente es la precursora de todas las grandes madres que posteriormente se desarrollan. Mientras que en los posteriores ritos patriarcales orientados hacia el varón, todo lo que es bueno y noble se atribuía a los nuevos y heroicos dioses dominantes, ¿sí? Y solamente se mencionaba a la gran madre, a la gran diosa, como el lado oscuro de la naturaleza. Este cambio que señala Blavatsky en varios pasajes y que ahora hemos estado repasando, se debió a las nuevas visiones de las religiones monoteístas, básicamente, donde incluso se excluye a la mujer en la participación general de la actividad fenomina y hace que de alguna forma, vamos a decir, pierda esa posición que tenía, dejando a los poderes naturales nativos sólo el de carácter oscuridad. O sea, se le relega como la parte oscura de la naturaleza. Y la parte luminosa, pues son todos los héroes, de alguna manera, que nos hemos conocido a través de los mitos y las leyendas. Pero la diosa del árbol, y esto es en la famosa mitología caldea, en el jardín de la inocencia pristino, la figura delante de la serpiente, si ustedes ven en esta imagen que encontré, es la diosa Gula Bau, mientras que el hombre de la derecha es el dios Dumuzi, su amado hijo y esposo, el hijo del abismo, el señor del árbol de la vida, el dios sumerio que muere y resucita eternamente. Pero ella es la precursora de esta divinidad, de este aspecto masculino. Volvemos, la fuente de todo está enmarcada en el lado femenino de la naturaleza. En el episodio bíblico de Eva y el árbol no se dice nada que indique que la serpiente que se le apareció y le habló era una deidad, que había sido adorada por lo menos durante 7000 años anteriores a la composición del libro del Génesis. Recuerden que lo que hemos estado hablando también en Antropogénesis sobre las serpientes y los dragones, la gran importancia de este símbolo que ha sido delegado y degradado a través de las tradiciones monoteístas nuevamente, sin mencionar a ninguna de las tres, pero verdaderamente se cambió el enfoque que se venía en milenios anteriores sobre la Gran Madre y su influencia en el mundo. Es claro ahora que antes que entraran violentamente en los viejos lugares del mundo antiguo, los nómadas arios por el norte, los semitas pastores de ovejas y cabras de la reciente edad de bronce y de la primera edad de hierro. O sea, antes de esto, la influencia de la Gran Madre se extendía en todo el mundo. Este famoso autor, Jan Allen, demostró que en los festivales agrarios y cultos mistéricos de Grecia sobrevivían numerosos vestigios de la una mitología pre-Homérica. Recuerden que Homero ya habla de los seres, ¿no? De Ulises, de Ajax, de todos los que participaron en la Guerra de Troya y después en la Obdisea cuando Ulises regresa a Ítaca. El lugar de honor no lo ocupaban los dioses masculinos, sino una diosa oscuramente ominosa y era la madre tanto de los vivos como de los muertos. Este punto importante lo vamos a ver, vamos a decir, cristalizado o enfocado en la gran figura de Isis, la Gran Madre, la Gran Diosa. Isis. En egipcio, Isa, la Diosa Virgen Madre, la naturaleza personificada. En egipcio y en copto, Oasi, reflexión femenina del Oasar u Osiris. Es la mujer vestida del sol del país de Shami, Egipto. Es interesante el punto de vista que aquí se comenta cuando dice la reflexión femenina de Oasi u Osiris. Blavatsky insiste que Isis y Osiris eran un andrógino. Muy interesante este punto, que era la raza previa a la separación de los sexos. Cuando hay la separación de los sexos, estos dos aspectos divinos encarnan en seres humanos y se convierten en los que van a ser lo que le llamamos la generación gobernante divina de los pueblos. Y entonces Osiris e Isis, como entidades separadas, ya no como ese andrógino original, participan de este gran mito que conocemos en general. Y no voy a tocar esta tarde, porque no es el objeto entrar a este mito, sino señalar centradamente la gran figura de esta diosa, de la diosa madre. Isis latona es la Isis romana, hija y madre de Osiris. De igual modo que Bach es hija y madre de Logos, de acuerdo a la doctrina secreta. Y aquí es muy interesante desde el enfoque de los romanos. Es reflexión femenina, o sea, es la hija y la madre de Osiris. La hija y la madre. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Osiris es un aspecto masculino y Isis es el aspecto femenino. Incluso si quisiéramos agregar a Zed, sería el aspecto oscuro también de este andrógino. Pero no quiero entrar por esa línea, sino vamos a centrarnos en la imagen de Isis, la gran madre, ya como esa gran diosa. Es la madre o matriz de la Tierra. Es asimismo la diosa que da vida y salud. Estamos hablando de la doctrina secreta. Isis es una diosa lunar por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares y por ciertas consideraciones acerca de la fisiología y naturaleza de la mujer, tanto en el orden físico como en el orden psíquico. Isis estaba consagrada al ibis y al gato. Es interesante este punto. Si después de la separación de los sectos en la Tercera Raza Lemur, los dioses que habían ayudado y encarnado para darnos la mente, después participaron en la gobernanza de la humanidad que empezaba a formar grupos y necesitaba líderes, y en este caso eran líderes divinos para poder gobernarlos. Si ustedes conocen el gran mito de Isis y Osiris y Zed y Horus y Neftis, etc., que son todo un grupo de personajes que participan en este culebrón, un culebrón egipcio muy interesante que duró, por lo menos se habla de él, ya en las pirámides, en los pasajes de las antiguas pirámides del Imperio Antiguo, estamos hablando de 3.000, 2.500, 3.000 antes de Cristo, e incluso en la época predinástica, cuando se encuentran ciertas paletas con los nombres, por ejemplo, del rey, del faraón Alacrán, o del rey Alacrán, que todavía no unificaba Egipto, porque es Menes el que lo unifica en la primera dinastía, ya se hablaba de Horus, y por supuesto estaban los mitos de Isis y Osiris. Estos personajes, como dice Plutarco, fueron reales. Este es un enfoque de este famoso, vamos a decir, sacerdote de Apolo, que escribió una obra muy interesante de Isis y Osiris. Esa se llama y que recomiendo para los que estén interesados. Él menciona que después de haber dado al hombre el conocimiento de las artes, de la agricultura, de las ciencias, ellos se encarnan como individuos, si podemos llamarlo así, para ayudar a la gobernanza del mundo, de la humanidad naciente, que estaba apenas empezando a desarrollarse. Entonces, estos personajes, Plutarco insiste que fueron reales desde el punto de vista de seres que estuvieron, vamos a decir, participando en la ayuda y en la instrucción a los humanos primitivos. Que se desarrolla ese mito muy interesante, ese drama, que ha subsistido, se puede decir, tres o cuatro mil años antes de Cristo. Estamos hablando de una etapa muy primitiva, y que probablemente viene mucho más atrás, pero hasta ahora yo puedo dar esas referencias. Podemos decir que ella, como parte de este mito, vamos a decir, ha sobrevivido, aunque ha tenido varias características interesantes. Como diosa lunar, era representada frecuentemente con la cabeza de dicha ave, el ibis, puesto que el ibis blanco y negro era una imagen de la luna, que es blanca y brillante, por un lado, iluminado por el sol, y negra y oscura por la parte opuesta a la tierra. Esa es la característica dual de Isis. Por un lado es la gran madre, la dadora de la vida, la que influye en la generación, en la tierra, en la mujer, tiene un gran impacto, pero también es la maga. La maga y bajo ciertas formas de Isis, recuerden, la diosa Leona en Egipto, que es una forma de ella, es destructiva, etcétera, etcétera. El gato es otro de los símbolos lunares. El huevo estaba también igualmente consagrado a dicha divinidad, porque simboliza el origen de la vida. La vaca estaba consagrada a Isis, la madre universal, la naturaleza, y a Hator, principio femenino de la naturaleza, diosas ambas que estaban asociadas con el sol y la luna, como la prueba, el disco y los cuernos a media luna de la vaca. Hator es una forma de Isis y es a donde más muestra la relación dual. Por un lado, el disco solar que ven en la vaca representa la luminosidad, el aspecto de la gran madre. Pero los cuernos significan la parte oscura de Isis, el lado de la magia, de la representación del mundo de los muertos, de la influencia que tiene en esos aspectos. Recuerden que él, que ella en el mito de Osiris y Isis, ella resucita a Osiris para poder tener con él la relación que va a permitirle embarazarse de Horus. Es todo un mito importantísimo que es lleno de signos y símbolos muy interesantes. En los Vedas, la aurora de la creación está representada por una vaca. Esta aurora es Hator. Y el día que sigue a ella, o sea, la naturaleza ya formada, es Isis, porque ambas son una misma, excepto en cuestión de tiempo. Isis está casi siempre representada teniendo un loto en la mano, en una mano y en la otra un círculo y una cruz ansada. Como diosa del misterio, se la representa generalmente con el rostro cubierto de un velo impenetrable. Y en el frontispicio de su templo, en Saiz, se veían escritas las siguientes palabras. Soy todo lo que ha sido, es y será. Y ningún mortal ha quitado jamás todavía el velo que oculta mi divinidad a los ojos de los humanos. La señora Blavatsky intentó, y yo digo que casi, como dice Blavatsky, apenas si pude revelar algo, porque es imposible revelar lo que hay detrás de esos grandes secretos que esta simbología guarda. La cosmogonía que se desarrolló en Heliópolis se centraba en la creación del universo a partir de la perspectiva del sacerdote de Ra. En el principio existe solamente Nun, las aguas oscuras que se extienden por todas las partes hasta el infinito. Existe solamente una amorfa penetrante que equivale a la nada, con todas las cosas fundidas en el mar de Nun. Aquel espacio, lo que dice Blavatsky, aquel vacío, aquel espacio que contiene todo y no le afecta tener o no tener universos. Hay una unidad primordial de la que es imposible hablar, salvo en términos negativos. Nun, aunque no es nada en sí mismo, contiene no obstante todo lo que va a ser. Esta condición primordial era representada como una gran serpiente o Nehekau. En los anillos de la serpiente y también nadando en las aguas de Nun, en aquello, reside un principio criador que es la chispa de la vida o Atum. Y esta solo puede liberar las energías vitales mantenidas en potencia dentro de Atum. Atum significa ser complejo. Pero Atum es el principio que alivia el potencial de la vida de Nun y lo lleva a la realización en el acto. Nun es Atum, Atum es Ra. Atum, Ra es Nun. Sin embargo, Nun y Atum son indiferenciables. Aquí podemos encontrar la famosa declaración de la unidad de vida que tanto Blavatsky insiste. Todo lo que vemos en la, vamos a decir, en la formación del cosmos, los participantes de esto, todos son uno. Solamente los nombres identifican características determinadas. La divinidad única convirtiéndose en cuatro, Nun, Atum, Keprep, Ra, dispone el escenario para la creación de los dioses. Atum es andrógino. Atum es el gran ella. El ella. Es el ella. La gran madre todavía, vamos a decir, relacionada con los aspectos masculino y femenino. El lenguaje, podríamos llamarlo, de la doctrina secreta sería el segundo logos. Todavía. Atum se masturba y nace Shu y Tefnut. Ellos son miembros de la divinidad. Aquí hay un diagrama para mostrar un poco de Atum, cómo va en los aspectos de la creación, ¿no? Cómo está Shu, Geb y Nut. Van por parejas y finalmente están las dos parejas, Isis, Osiris y Isis y el Horus, que es el hijo de la triada. Y está Seth y Neftis. Es interesante, porque Seth es hermano de Osiris. Neftis es hermana de Isis. O sea, todo estaba en familia, si podemos llamarlo así. Pero aquí tras este velo de simbología están los andróginos, si podemos llamarlo así, aspectos de la unificación que después se separan y que encarna como Blavatsky comenta en sus pasajes. Este diagrama nos muestra mucho a Nut. ¿Sí? Es todo el cielo estrellado. Y aquí está la tierra y aquí está separando Atum, Ra, separando el cielo de la tierra. ¿Sí? Este interesante papiro donde se muestra aquí están otros dioses que son los formadores, ¿sí? Alrededor de el que separa el firmamento de la tierra seca. Esto pertenece a la a la teogonía de Heliópolis. Y aquí tenemos a los principales personajes de esta teogonía, ¿no? Anubis, Neftis. Recuerden que Neftis lleva un vasito en la cabeza. Seth, Horus, Isis, siempre lleva una silla que es la silla del poder, la silla del trono. Osiris y aquí está Abonra. Esta diosa, no me acuerdo, es una diosa estelar que lleva el símbolo de la estrella en la cabeza. Tiene un significado, probablemente es esa diosa que, esa estrella que era muy importante en Egipto que regulaba las mareas, etcétera, etcétera. Orión, no sé, no estoy seguro ahorita, pero bueno. Y Torte, la sabiduría. Apuleyo. Aquí es muy interesante, hago aquí referencia a la obra de Apuleyo, Metamorfosis, o sea, el asno de oro de Apuleyo. ¿Por qué? Porque Apuleyo probablemente, Apuleyo vivió en el segundo siglo de la era cristiana y él muy probable que participó en los misterios de Isis que eran famosísimos en aquella época en Roma y él ha de haber retomado toda la parte de esos misterios porque los, algunos historiadores hablan de que lo que dice Apuleyo es real, que si no, él conocía los misterios, no podía haber narrado lo que vamos a ver ahorita. Dice Apuleyo llamando a Isis reina del cielo, la naturaleza y la madre de las cosas, señora de todos los elementos, origen y principio de los siglos, divinidad suprema, reina de los manes, o sea, de los magos, primera entre los habitantes del cielo, tipo uniforme de los dioses y de las diosas. Dice ella, ya, Isis, yo soy aquella cuya voluntad gobierna las bóvedas luminosas del cielo, los cefiros saludables del océano, el lúgubre silencio de los infiernos. Como potencia única, soy adoradora, soy adorada por el universo entero bajo múltiples formas, diversas ceremonias y mil nombres diferentes. Y aquí podemos poner a María, porque mucho de la tradición cristiana está tomada de la visión de los misterios de Isis. También los griegos tomaron para hacer los misterios de, hay estos famosos misterios donde está la madre naturaleza, Isis, Eleusis, perdón, los misterios de Eleusis están basados mucho en los misterios de Isis. O sea, casi todos estos pueblos tomaron muchísimo, como dice ella, tiene mil nombres en diferentes tradiciones. La gran diosa Isis tiene diversos aspectos como son, podía devolver la vida como a Osiris, señora de los muertos y soberana de las moradas del Stings, según Herodoto, diosa del suelo fecundo donde germina la vegetación. Isis fue el origen, en el origen la tierra, la tierra negra del delta. Isis está asociada a la estrella Sirio, perdón, en la diosa de la estrella Sirio, la que anunciaba las inundaciones del río Nilo. Los misterios de Isis eran ritos de iniciación religiosa realizados en el culto a la diosa Isis en el mundo grecorromano. Fueron modelados en otros ritos de misterio, particularmente los misterios de leucianos, en honor de la diosa griega Deméter, perdón, se me había olvidado de la diosa Deméter, y se originaron en algún momento en el siglo tercero antes de Cristo y el siglo segundo. A pesar de sus orígenes principalmente helenísticos, los misterios aludían a las creencias de la antigua religión egipcia en las que surgió el culto a Isis. Los misterios respondían a una necesidad primordial dentro del hombre, una respuesta al anhelo individual, ella, la magna madre, la sagrada, fue la sanadora del hombre la que resucita. ¿Quién viene en ayuda del sufrimiento? Y los que con ellos sufrieron sentados, humilde y llorosa por los pozos de Biblos. Cuando Isis va a rescatar a Osiris, a Biblos, que estaba dentro del tronco de un árbol en el palacio del rey, ella llega al palacio disfrazada de una mujer mayor, como lo hace Deméter en los misterios de Leucis, y está llorando su desgracia porque no puede rescatar a Osiris, y entonces se apiada las servientas de la reina y la hacen pasar al palacio, y es ahí donde sigue el drama, para poder sacar al cadáver de su esposo dentro de un tronco que estaba en el centro del jardín del palacio. Se lo lleva a Egipto y ahí sigue el mito. ella va a rescatar y después a resucitar a esa parte de ella. Ella es el santuario nunca ausente de la humanidad, de quien incluso a las puertas del infierno eran abiertas a los que realmente eran penitentes. Ella tenía esos poderes. Si ustedes analizan las características que rodean a esta diosa, esa gran diosa, podemos decir que ha tenido influencia en todo el mundo, el mundo antiguo conocido y el mundo moderno porque están descuidas en los ritos de varias tradiciones aparentemente con diferentes nombres como ella menciona. Por eso Isis dijo, he revelado las iniciaciones místicas de la humanidad, he enseñado referencia a los dioses, he establecido los templos, características muy interesantes de ella y eso en las iniciaciones. Recuerden que en Egipto había iniciaciones menores que eran las de Isis y las iniciaciones mayores que eran las de Osiris. Más o menos jugaban el mismo papel que los misterios de Leo Isis y más o menos jugaban el mismo papel que las iniciaciones, los misterios cristianos cuando originalmente los misterios cristianos eran igual a los misterios paganos porque tenían sus misterios menores, los misterios cristianos y sus misterios mayores y casi todos habían copiado de estos antiguos misterios sus prácticas y tradiciones y rituales. Después vinieron las modificaciones de los misterios cristianos a través de todos los grupos gnósticos y vinieron los primeros concilios y cambiaron totalmente el parodá para que no se igualara a los pueblos paganos. Las curaciones aparecieron cuando menos se esperaba y cuando el futuro se veía más oscuro. Entonces la apertura estaba allí para que el poder divino brotara iluminando y resucitando la vida como a través del lamento de Isis Osiris podría ser resucitado de la fragmentación y la muerte. ¿Qué significa el momento en que Isis resucita con su hermana Neftis a Osiris? Es muy interesante porque de alguna manera en el momento que aparentemente viene la muerte hay una resucitar hay una recuperar la vida si no hay un trance de pasar por la muerte que simbólicamente significan los misterios la transmutación que habla Carmen el migredo famoso que esa es la muerte de Osiris simbólica que todos somos Osiris nuestra esencia es Osiríaca de acuerdo a este enfoque el centro de nuestro ser es Osiris la parte espiritual profunda y ella es el alma que viene a rescatar a Osiris o el reflejo de Osiris en la personalidad recuerden que hay Horus el hijo que es la personalidad un Horus viejo que representa a la personalidad vieja y un Horus joven el renovado el que nació de la relación de Isis y Osiris y que él es el que conquistará y destruirá no destruya sed más bien lo que hace dice el mito vencerlo en la lucha y le dice Isis que le quite los órganos sexuales para que ya no afecte más la función importante de este mito a través de los rituales y los misterios era recuperar nuestra naturaleza divina anulando la parte oscura pero no la podemos destruir es parte de esa dualidad de esa de esos polos que existen en nosotros que tanto insiste la señora Blavatsky al decir que luz y oscuridad son necesarios para la evolución y ahí y está aquí en revelación individual en el dinamismo de su poder infinito el otorgamiento de paz y armonía sobre lo que está en peligro que el poder de Isis aún se manifiesta si uno solo tiene una fe inquebrantable y dedicación y devoción tanto que se ha insistido de alguna manera eso representa a Budi el alma lo que tanto insistió y estuvimos mencionando Martín mencionaba como Alaya el alma humana es parte del alma del mundo de la gran madre y Alaya está en nosotros ella representa Alaya simbólicamente desde el enfoque de la tradición budista porque es un concepto budista la gran madre de todos los diez mil cosas no puede no puede desaparecer nosotros que nos volvemos ciegos a su sabiduría y consuelo porque no confiamos en nosotros porque no creemos en nuestra naturaleza divina y buscamos afuera las soluciones a la problemática que todos pasamos la falta de confianza es uno de los grandes problemas que enfrenta todo buscador serio asume que las prácticas exteriores solamente o los resultados de alguien que venga a decirme cómo hacerlo o confiar en solamente leer algunos libros sin realmente entrar a nosotros el viaje hacia adentro como dicen en la India el 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 retornar al corazón donde está ella a nuestro corazón para poder realmente activar ese aspecto la meditación en Alaya nos ayudaría muchísimo como dice la voz del silencio porque ella representa esos aspectos el aspecto de budi una indicación aún más clara de la naturaleza de Isis y esto es interesante es una anécdota que encontré de Pausanias se puede vislumbrar a partir de dos relatos relacionados por Pausanias del hombre que se habían atrevido a profanar sus templos en ambos relatos un hombre profano un hombre profano que no tenía derecho a entrar y rompió en el templo por curiosidad uno por propia cuenta el otro por el nombre de un gobernador romano ambos entraron durante el tiempo del festival ambos se encontraron en el santuario lleno de espectros entidades que se movían dentro del santuario no había nadie pero ellos vieron todo eso el primero volvió a Titorea donde murió y el otro regresó al gobernador romano contó la historia y cayó muerto inmediatamente de este modo Pausanias concluye que es una enfermedad para la humanidad ver a los dioses en su forma corporal haciéndose eco de Homero es interesante este punto porque después vamos a ver corroborado en la obra de el asno de Apuleyo el mismo tema desde el punto de vista desde este punto de vista podemos ver claramente que incluso en esa fecha tardía incluso en la roba de Apuleyo del siglo II el poder de Isis fue inamovible inmenso capaz de inspirar a sus adoradores con visiones de su esplendor con la plenitud inexpresable y gratitud de recepción en lo divino luego desde el océano ella se levanta cuando busca Apuleyo la busca y le invoca el relato de los misterios de Apuleyo se encuentra en el libro 11 comenzando el asno de oro que recomiendo y den una leída esta obra se vende popularmente en una forma rústica y probablemente lo pueden encontrar en Google comenzando cuando agotado por sus miserias conducido hacia el borde del mar por sus problemas y encantamientos recuerden que que se había convertido el personaje del asno de oro en un asno por tentar a la magia han ido a un pueblo donde había hechiceros y brujas y ese él se toma un brebaje para ser más bello y se convierte en un asno es interesante se llamaba Lucius el héroe se sumerge siete veces en el océano y con la cara manchada de lágrima es girar al orbe de la luna llenando llena cuando emergió de las olas del mar o sea él se metió al mar ya desesperado se quería ahogar ya estaba no sabía qué hacer se sumerge siete veces sale del mar y ve la luna llena llorando y es cuando la invoca a Isis en una situación desesperada desproviso de toda esperanza se dirige a Isis al pobre Lucius cuya verdadera naturaleza en virtud de su nombre es luz es interesante que Lucius significa luz todavía atrapado en el cuerpo de un asno ella habla he aquí Lucius con oído por tu corazón vengo a ti dice Isis yo la madre natural de toda la vida amante de los elementos primer hijo del tiempo divinidad suprema reina de los infiernos primero de los que están en el cielo la maniura manifestación de todos los dioses y de diosas yo que gobierna por mi asentamiento la cresta de la luz en el cielo las olas purificadoras del océano y los lamentables silencios del infierno yo cuya única divinidad es venerada sobre toda la tierra bajo múltiples formas gritos variables y nombres cambiantes ella advierte a Lucius que solo solo la recuerde por el guardar el recuerdo rápido en el corazón de su corazón debe si permanece fiel vivir después de la muerte alabándola en los campos de Elicián porque si se encuentra que merece mi amor por su dedicada obediencia devoción religiosa la castidad constante descubrirá que está dentro de mi poder prolongar su vida más allá de los límites establecidos por el destino le dice todo eso a Lucius consagración al alma humana preocupada es bastante cierto que aquí no tenemos simplemente un relato literario de los misterios aquí Apulello probablemente tuvo acceso a vamos a decir a ritos secretos en el que se llevaba a cabo en los templos de Isis que eran famosísimos en la antigua Roma según el asno de oro la iniciación se realizó de la manera de la muerte voluntaria y la salvación obtenida por favor solo a la misma Isis pudo determinar quién debería ser iniciado y cuándo así Lucio solo comienza a prepararse para los misterios después de que Isis se le aparece en un sueño pareciera que todos los que participaban en los ritos de Isis tenían que antes soñar con ella o no se les ocurría entrar a los misterios porque tendrían muchos graves problemas es lo que queda y eso no solo dice Herodoto sino lo dicen varios historiadores antiguos la aplicación de que se pensó que si Isis comandaba directamente a sus seguidores es apoyada por Pausanias una escritora griega de la misma época que Apuleyus quien dijo que no se le permitió a nadie participar en los festivales de Isis en su santuario en Titorea sin que ella los invitara en un sueño y ahí la importancia de los sueños desde el enfoque de Isis porque ella tiene que ver con la parte oscura de la luna y está relacionada con la magia y con toda una serie de aspectos psíquicos y por inscripciones en las que los sacerdotes de Isis escriben que ella los llamó a convertirse en sus sirvientes soñando previamente antes con ella esto es muy interesante y ahora pareciera que todo esto es superchería para la época moderna pero en realidad era más real de lo que ustedes y yo nos imaginamos el suplantamiento de las nuevas religiones monoteístas hizo que todo esto parecieran mentiras fantasías creaciones banales de parte de una serie de ignorantes de la antigüedad ustedes creen que un Platón que un Sócrates y que una gran cantidad de individuos sabios y gobernantes de países que participaban en los misterios de Leusis y de Isis eran tan ignorantes como para ir a un lugar donde lo estaban engañando cuestionense antes de la iniciación propiamente dicha Lucio debe someterse a una serie de purificaciones y rituales el sacerdote lo baña le pide perdón a los dioses en su nombre y lo rocía con agua esta confesión y arrepentimiento de los pecados pasados encaja con un énfasis en la castidad y otras formas de abnegación que se encuentran en muchas otras fuentes sobre el culto a Isis luego Lucio tiene que esperar 10 días mientras que se abstiene de comer carne y vino antes de que comience la gran iniciación yo aquí ya no entro en la gran iniciación porque el mismo Apuleyo no entra ya tanto al detalle debido a que ya reveló bastante pero quisiera haber la quisiera haber traído para ver la importancia de esta figura que no solamente representa la parte cósmica sino la la de los divinos seres que nos guiaron y nos enseñaron y después los dioses que nos han guiado y han estado inspirando y están en nosotros finalmente me quedo con esta bella invocación se me quedó muy grabada yo soy la madre de todo lo que vive la señora de los elementos la primera criatura del tiempo la divinidad suprema la reina de quienes están en el inframundo la primera entre quienes pueblan el cielo la manifestación uniforme de todos los dioses y de las diosas yo que con un ademán gobierno las crestas de la luz en el éter las olas purificantes del mar y los silencios lamentables del subsuelo yo la divinidad única venerada en todo el mundo de muchas maneras con muchos rituales y con diversos nombres os agradezco esta participación con esta última imagen quisiera abrirlo para poder si quieren ustedes ahondar con comentarios aportaciones etcétera etcétera por favor gracias a todos Isaac por mi parte te agradezco mucho este aporte es muy muy importante y era muy necesario para ampliar lo que estamos estudiando justamente en el curso de simbología y teosofía es uno de los aspectos como tú decías de una civilización que impregnó prácticamente todas las religiones del Mediterráneo se ha expandido por todo el Mediterráneo y llegando a ser utilizados todos estos sistemas iniciáticos fíjense ustedes que la ciudad de París París en realidad la palabra París es Isis allí había un templo muy importante donde está ahora Notre Dame era un templo dedicado a Isis a la diosa Isis y ahora está dedicado a la diosa hermética o sea a la madre hermética a la virgen hermética que es lo mismo es una continuidad a través del tiempo porque primero estaban los misterios de Isis a los cuales ya veis como ha explicado Isaac como se tenía que tener acceso en diversos planos internos antes de poder tener acceso a una iniciación o lo que fuera físicamente ella era la que llamaba a los candidatos a los que elegía ella los elegía y una vez que pasaba por los misterios de Isis que los misterios de Isis era descubrir las leyes de la naturaleza descubrir profundamente y de ahí como decía Isaac tenemos a todos estos grandes pensadores griegos que eran matemáticos astrónomos poseían un conocimiento de filosofía de alquimia inclusive pero todo esto fue sacado de ese conocimiento que es la naturaleza que es la vida la vida que anima que es a través de los misterios de Isis una vez que el candidato había reunido las condiciones de ese conocimiento profundo de la vida y de la naturaleza pasaba a los misterios de Osiris que como decía Isaac era el centro la esencia pura y aquellos que por qué se dice que ella dominaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es que en realidad uno tiene que morir para en determinados niveles para vivir en otros y a su vez morir y volver a revivir en otros niveles este es el proceso eterno de los ciclos que sigue la naturaleza tiene que morir para volver a resucitar fíjate que es el símbolo que hoy te recordé del pasaje donde dice si la semilla no lleva fruto si la semilla no muere no lleva fruto claro ahí está ocultándose el significado del cambio de la transformación de la metamorfosis si quieres también comentarlo exactamente y entonces esto se fue guardando en los anales y en los conocimientos que se fueron transformando con el tiempo porque se dice que el país de Kem que era Egipto el país de la tierra oscura fue donde uno de los puntos donde surgió incluso la alquimia hay una primera literatura hay varias obras de la llamada la alquimia primitiva egipcia donde ella y su hijo Horus son los dos personajes importantes de esas de esa obra alquímica exactamente porque están representando permanentemente los elementos que hemos estado estudiando ahora que es el mercurio y el azufre el fuego y el agua porque ella como en uno de tus pasajes hablas que surge del mar surge del elemento líquido del elemento húmedo esto es digamos en otro lenguaje pero se rescata la misma sabiduría el mismo conocimiento ha ido pasando a través de los tiempos y luego se volcó todo esto en las vírgenes negras que son las que guardan la virgen hermética la que está esperando esa naturaleza oculta que está dentro que está esperando que la descubramos que era lo que comentaba recién Isaac que está esperando que la llamemos para ella responder inmediatamente si obligatoriamente hay que pasar por los misterios de Isis le llamemos misterios de Isis le llamemos misterios de la virgen hermética o le llamemos los misterios de María de la virgen María o como queramos llamarle pero en realidad han sido deidades solares en esa duplicidad del sol luna Osiris e Isis en esa en ese matrimonio digamos en esa unión es lo que surge todo el universo esto es vamos te felicito Isaac me ha encantado por lo menos a mí me ha gustado mucho y bueno pues muchas gracias y no sé si alguien quiere comentar algo más o hacer alguna pregunta Isaac si Isaac si puedo te hago una pregunta muchas gracias también por la presentación y por la aclaración que papel juega la luna y los ciclos de la luna en todo la relación con la gran madre y con el mito de Isis primero la influencia en la naturaleza recuerda lo que dice Paracelso para ciertas como ella tenía que ver también con la magia con los aspectos oscuros con el mundo de los muertos etc estaba muy ligada a los aspectos de luz y oscuridad al sol y la luna uno de los aspectos importantes es la influencia de la luna sobre la naturaleza los ciclos de desarrollo crecimiento yo recuerdo de Paracelso cuando vimos una charla sobre el tema de Paracelso que él recomendaba que ciertas plantas para que tengan efectos más intensos se deberían vamos a decir cortar a ciertas horas de la noche con la luna en cierta posición de esa manera esa planta iba a tener un efecto diferente que si lo hubiéramos cortado en otro momento del día cuando la luna no estaba presente etcétera etcétera fértiles en la mujer los ciclos menstruales o sea hay unas por eso es la gran madre la madre de la naturaleza y la madre de los seres humanos simbólicamente la podríamos ubicar como la parte búdica yo la yo la ubicaría ahí el alma el alma universal que nosotros tenemos un rayo de ella un aspecto de ella que eso es lo que sostiene a Atma la monada entonces esto podría dar alguna idea de la relación que tiene con la luna muchas gracias a ti Javier qué bueno si no hay más preguntas bueno pues Isaac te agradecemos mucho que hayas venido a colaborar con este curso y lamento lo que hiciste de la cábala hacemos hacemos intercambio y ya seguramente de cara al futuro pues como seguiremos haciendo este curso cuando haya algún tema monográfico interesante en el que puedas volver a participar pues con mucho gusto te volveremos a invitar gracias Carmen gracias a todos los cuántos hay no me acuerdo yo no me fijé llegamos a 68 ay mira espero que no sea porque no pudieron caber claro bueno Isaac pues muchas gracias y gracias a todos los que han estado participando pues gracias muchas gracias por ver todos ustedes gracias